El diputado federal del PRD, Uriel Flores Aguayo, señaló que la iniciativa de reforma energética que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ya presentó al Congreso Federal será un tema de debate de muchos meses. Y es que la iniciativa es para modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución que confirma la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos. Flores Aguayo dijo que ni siquiera Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y Felipe Calderón se habían atrevido a tanto, por lo que tiene la impresión que ya es el costo a pagar por cada relevo sexenal y por todos los apoyos que han conseguido a nivel internacional y la única manera que tienen para pagar es abriendo a Pemex. Asimismo dijo que el PRD ha sido muy claro y que no está de acuerdo en la reforma a la Constitución por lo que se analizará a fondo cada uno de los términos. Con imágenes de Ricardo Matos para Imagen del Golfo, Rafaela Sayago.